El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Ricardo Gallardo Cardona, llamó a la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, a que reasigne las comisiones de educación y de salud entregadas a la bancada del partido Encuentro Social Encuentro, pues sostiene que con la entrega de dichas comisiones a este partido, y el acuerdo entre el presidente en funciones, y el presidente electo para designar al fiscal general de la nación, Morena sigue enviando a los mexicanos mensajes contradictorios y confirma la influencia que el PRI ejercerá en la primera fuerza política del país. A punto punto Gallardo Cardona, puntualizó que la comisión de salud incluye el debate de temas como la interrupción legal del embarazo, que requieren un criterio amplio, el cual carece el pez. Lo mismo sucede en la comisión de cultura, en la que los miembros de este sector afirman que ese partido restringirá la pluralidad y que incluso prevén riesgo de censura. Agregó que en la asignación de comisiones se debe analizar la de medio ambiente, entregada al Partido Verde Ecologista, pues sus acciones no coinciden con su postulado ideológico, pues hay evidencias de su aval en proyectos privados en distintas zonas del país que han puesto en riesgo la conservación de los ecosistemas. En este sentido, la diputada Marta Tagle de Movimiento Ciudadano señaló que se debe poner atención en la designación de esta comisión de medio ambiente, pues dijo que, aunque se trata de una sola comisión la que tiene este partido, se trata de una super comisión, porque trata todos los temas relacionados con recursos naturales y medio ambiente, sin embargo recordó que la designación de comisiones se trata de acuerdos políticos, recordó que tratándose de acuerdos políticos se pueden revertir estas decisiones que están generando conflictos, concluyó.